El estrés relacionado con el trabajo podría aumentar el riesgo de desarrollar un trastorno del ritmo cardíaco conocido como fibrilación auricular, sugiere un nuevo estudio. Los investigadores suecos encontraron que los trabajos más estresantes se asociaban con unas probabilidades de fibrilación auricular casi un 50% más altas cuáles eran las personas con el mayor riesgo, las que tenían trabajo psicológicamente exigentes que ofrecen a los empleados poco control respecto a lo que hacen. Por ejemplo, los trabajadores de líneas de ensamblaje, los conductores de autobús, los secretarios y los enfermeros, señalaron los investigadores, los períodos prolongados de estrés en el trabajo probablemente aumenten el riesgo de fibrilación auricular, aseguró la investigadora principal, Eleonore. Franson, profesora asociada de epidemiología en la Universidad de Yoncopin, la fibrilación auricular es la anomalía del ritmo cardíaco más común, y afecta a millones de adultos estadounidenses, la afección provoca palpitaciones, debilidad, fatiga, desvanecimiento, mareo y falta de aire. También pueden conducir a sufrir un accidente cerebrovascular, a CV, y a la muerte prematura, explicaron los autores del estudio en las notas de respaldo. Franson advirtió que este tipo de estudio no puede probar que el estrés laboral cosfibrilación auricular, solo que ambas cosas parecen estar asociadas pero otros estudios. Han mostrado que el estrés laboral se relaciona con un aumento en el riesgo de ataque cardíaco y a CV, anotó. Nuestro estudio respalda aún más la idea de que es importante tomar en cuenta los factores psicosociales como el estrés, para prevenir la enfermedad cardíaca, dijo Franson, el doctor. Greg Fonarau, profesor de cardiología en la Universidad de California, en Los Ángeles, dijo que no está claro si reducir el estrés en el trabajo puede prevenir la fibrilación auricular. Se necesitarán más estudios para determinar si una reducción del estrés relacionado con el trabajo u otras estrategias de mitigación pueden reducir el riesgo de Desarrollar fibrilación auricular, comentó, en el estudio, Franson y sus colaboradores recolectaron datos sobre más de 13,000 personas que participaron en la encuesta longitudinal sueca de salud ocupacional en 2006, 2008 o 2010. Los participantes tenían empleo y no tenían antecedentes de fibrilación auricular, ataque cardíaco ni insuficiencia cardíaca. La encuesta indagó sobre el estrés laboral. Por ejemplo, tiene que trabajar muy duro o muy rápido, tiene suficiente tiempo para acabar las tareas del trabajo, su trabajo incluye mucha repetición, puede decidir cómo y qué hacer en el trabajo. A lo largo de un seguimiento promedio de seis años, los investigadores identificaron 145 casos de fibrilación auricular, las personas que reportaron el mayor nivel de estrés tenían un 48% más de probabilidades de desarrollar fibrilación auricular que los que tenían los trabajos menos estresantes, apuntó Franson. El riesgo permaneció incluso después de que los investigadores tomaran en cuenta otros factores, como el tabaquismo, la actividad física, el peso y la hipertensión. El equipo de Franson también juntó esos datos con los resultados de dos estudios similares. En ese análisis, los investigadores encontraron que el estrés laboral se asociaba con un aumento del 37% en el riesgo de fibrilación auricular, el doctor. Bayro Lee, profesor de medicina en la Universidad de California, en San Francisco, dijo que, este estudio confirma la conexión entre el estrés y la fibrilación auricular. Por tanto, los pacientes con fibrilación auricular deben intentar reducir el estrés lo más que puedan, por supuesto, cualquier trabajo puede resultar estresante, apuntó Franson. Pero, el estrés laboral podría ser un factor de riesgo modificable de la fibrilación auricular, añadió, si cambiar a un trabajo menos estresante no es posible. Lee sugiere adoptar una actividad como el yoga, que se ha probado que reduce tanto el estrés como la fibrilación auricular. El informe aparece en la edición del 4 de junio de la revista europea Journal of Preventive Cardiology. Foto, foto de negocios creado por Freepik en esta nota.